Hoy tenemos un problema del curso de álgebra. A partir de la condición que se muestra, vamos a determinar el valor que toma esta expresión algebraica. ¿Cómo resolver este problema? Para ello, coloquemos aquí la condición del problema. Nos dicen que x al cuadrado más 2 es igual a 8x. Lo que vamos a hacer a continuación es dividir entre x a ambos miembros de esta igualdad. Entonces dividimos entre x al primer miembro y al segundo miembro. Al operar vamos a tener que x más 2 entre x es igual a 8. Ahora lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado a ambos miembros de esta igualdad. Entonces elevemos al cuadrado al primer miembro y al segundo miembro. En el primer miembro podemos observar que se ha formado un binomio al cuadrado. Entonces desarrollemos este binomio al cuadrado. Su desarrollo es de la siguiente forma. El primer término elevado al cuadrado, x al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo término, más 2 veces x por 2 entre x, y más el cuadrado del segundo término, más 2 entre x elevado al cuadrado. Y tenemos que esta suma es igual a 8 al cuadrado, que es igual a 64. Ahora vamos a juntar este primer término con este tercer término. Entonces vamos a tener x al cuadrado más 4 entre x al cuadrado. Ahora le vamos a sumar a esta expresión. Pero antes le vamos a decir adiós a este x y a este otro x. Y simplemente nos va a quedar más 2 veces 2. Y esta suma es igual a 64. Ahora a nosotros nos piden determinar el valor que toma esta expresión, x al cuadrado más 4 entre x al cuadrado. Dicho valor lo podemos obtener a partir de esta igualdad. De manera directa podemos afirmar lo siguiente, que x al cuadrado más 4 entre x al cuadrado es igual a 64 menos 2 por 2, que es igual a 4. Por lo tanto, el valor de x al cuadrado más 4 entre x al cuadrado es igual a 60. Y ya tenemos resuelto este problema. Lo único que hemos hecho aquí es emplear la identidad algebraica de binomio al cuadrado. Y el resto solamente es operar. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.